¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plato Abierto. Saben ustedes que esta semana arrancamos programación y la verdad es que de momento lo hacemos despacito porque queremos presentarles muchas nuevas secciones y nuevos colaboradores, pero tendremos que ir haciéndolo poco a poco porque saben que la primera semana de septiembre es casi como la última de agosto, casi inactiva también en el mundo de la comunicación. Así que, aunque esta semana vamos a hablar ya de algunas historias que nos van a acompañar durante el resto de temporada, seguramente algún colaborador no lo recuperemos hasta la próxima. Por ejemplo, nuestro veterinario Marcos Fernández que volverá a estar con nosotros esta temporada, que lo hemos cambiado del día, estará con nosotros los miércoles, pero lo tenemos todavía de vacaciones, así que será el miércoles próximo cuando nos acompañe. Mientras tanto, saben ustedes que nos pueden ir dejando en caso de que las tengan sus consultas en nuestro correo electrónico platóabierto, arroba, localiabigo.com, platóabierto, arroba, localiabigo.com. Saben que a los concejales los hemos cambiado a la jornada del martes y en breve nos acompañará también Pedro Pablo Gutiérrez, que vendrá una vez al mes, como siempre, para hablarnos de ópera. Es un colaborador, sin embargo, que casi casi recuperamos hoy porque saben ustedes que él es el presidente de Amigos de Ópera aquí en Vigo y que han presentado ya la programación del Otoño Lírico y ojo, porque las entradas están vendiendo demasiado bien en caso de que ustedes quieran conseguir una. Así que aquí las claves. El Otoño Lírico con 13 años a sus espaldas está apenas en la preadolescencia. Amigos de la ópera cumple 60 años en este 2018 y por eso han buscado una programación si cabe más ambiciosa. La asociación que ha traído a Vigo ya óperas como Madame Butterfly, La Traviata o El Rigoleto apuesta en esta ocasión por El Holandés Errante de Wagner y Macbeth de Verdi. En el primer caso con una puesta en escena de semiconcierto, con el coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia y un escenario plagado de figuras internacionales. Y vamos a poder disfrutar en esta producción de figuras internacionales como Alexander Krasnov, quien debuta en España después de encarnar el mismo rol del holandés la temporada pasada en el teatro alemán más importante que es la de Ushoper de Berlín. Pues hemos conseguido que venga a Vigo a estar con nosotros a debutar en España en este rol que es un rol muy importante en su carrera. También va a estar otra figura como Richard Wigel o Eric Martinuk, el tenor Eric Martinuk, que también debuta en España con nosotros en esta producción. Y junto a ellos habrá cantantes nacionales y estará la Real Filarmonía de Galicia. El 29 de septiembre podrán presenciar este concierto. El 4 de noviembre, turno para la ópera con el Macbeth de Verdi, en el que Amigos de la Ópera se atreve por primera vez a una producción íntegramente propia. Con figuras de la lica nacional como José Antonio López, barítono destacado recientemente en la maestranza de Sevilla por el Falstaff que acaba de hacer en el rol de Ford, que va a debutar José Antonio el rol de Macbeth con nosotros, también estarán Maribel Ortega, Felipe Bou, y quiero destacar que como hacemos nosotros siempre, junto con figuras de la lica nacional, tendremos tres cantantes gallegos en este Macbeth. Marina Penas, que estudió en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, Pedro Martínez Tapia o Pablo Carballido. También estará, como es habitual en nuestras óperas representadas, la Orquesta Sinfónica de Vigo 430. Las entradas están ya a la venta. El precio es de 15 euros. De forma paralela, como es habitual, se programan conferencias y por primera vez también películas relacionadas con ambos montajes. Ojo, el precio es desde los 15 euros. Tendremos con nosotros la próxima semana a Pedro Pablo Gutiérrez, hablándonos en este caso del primero de los conciertos del holandés errante. Lo tendremos más adelante hablando también de Verdi y ese Macbeth, pero si les parece, podemos adelantar algo ya, porque unos de los que van a participar en esa producción también acaban de presentar su propia programación. Hablamos de la Orquesta Vigo 430. Tenemos con nosotros a su director artístico, Javier Escobalabar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decíamos que, por ejemplo, dentro de esa programación podemos empezar hablando de Macbeth y de esa colaboración tan intensa que tenéis ya vosotros con Amigos de la Ópera, porque no es algo nuevo. No, no es algo nuevo. Ya llevamos varios años colaborando con ellos, que es algo que nos parece maravilloso, que en esta ciudad estas iniciativas se conjuguen entre sí para crear sinergias y crear producciones como esta de Macbeth. Si es una orquesta joven, no por ello no una orquesta grande, eso es la tercera sinfónica de Galicia, por decirlo de alguna manera. Pero pese a ser grande, es complicado participar en proyectos como este porque es complicado encontrar teatros y ciudades que tengan ópera, que produzcan ópera. Por lo tanto, tener una asociación como esta y tener un escenario también como el de A Fundación es un privilegio también, además de una responsabilidad. Tiene un mérito increíble lo que están haciendo Amigos de la Ópera porque una ópera es el espectáculo más complejo que puede haber, implica todo. Obresamente estaba hablando ahora con la de maquillaje, pues eso, maquillaje, vestuario, todo lo que es la propuesta escénica, está trabajada al milímetro, implica un coro, implica una orquesta, cada uno trabajando primero su parte individualmente y después poner todo eso en conjunto realmente es un pequeño milagro, cada escenificación que se hace de una ópera. Hablando de milagros, porque la semana pasada se presentaba la programación de la V430 y Javier, tú casi hablabas de milagros, de poder hacer lo que hacéis, de esa programación con ocho conciertos durante esta temporada, con el presupuesto que tenéis, en comparación sobre todo con el presupuesto de otras orquestas de similares características. A veces se sigue echando de menos ese impulso y ese apoyo a la cultura todavía, ¿no? Sí, por supuesto. Es algo que no entendemos, que un proyecto de la naturaleza del nuestro, como tú bien dijiste, es una orquesta joven, es una orquesta pensada sobre todo para los músicos jóvenes que salen de nuestros conservatorios perfectamente formados y, pues, aprovechar toda esa energía, ese ímpetu, que yo como profesor de conservatorio lo estoy viendo también, ¿no? Que, ¿por qué no? En su momento quizá no había tanta cantera de músicos de cuerda, no se podía pensar en una orquesta, pero hoy día sí. Y nosotros estamos apostando por eso. Y nos parece extraño, precisamente, que teniendo esta filosofía, pues, que sea solamente el concello de Vigo el que apueste por un proyecto, yo creo que tan bonito como este, y que da oportunidad de tocar profesionalmente a músicos de toda Galicia. ¿Cuál es la salud de la, ya no solo de la 430, sino de la música clásica aquí en Vigo, en Galicia? De lo que es la orquesta, pues, muy buena, que es lo que yo principalmente puedo hablar. Digamos que estamos acostumbrados a hacer maravillas con ese pequeño presupuesto y, bueno, en ese sentido, haciendo las cosas bien, la verdad es que todo ayuda, ¿no? Porque encuentras mucha colaboración entre los propios músicos, los solistas que vienen, los directores, ¿no? Porque ven que es un proyecto muy atractivo. Y en cuanto a la ciudad, pues, la verdad, yo he hecho en falta un poco más de colaboración. No sé por qué no... Veo que el público todavía no percibe la orquesta como algo suyo. Creo que hay gran parte de los aficionados a la música clásica en Vigo que todavía no son conscientes de la orquesta que tienen, la verdad. Pues vamos a intentar que os conozcan un poco más y yo creo que la mejor forma de conoceros, aparte de una entrevista de tú a tú, aunque la orquesta sois muchos más, es conoceros sobre el escenario. Y para eso podemos hablar de vuestra programación, como decíamos, ocho conciertos. El primero será esa colaboración con amigos de la ópera dentro del otoño lírico, pero enseguida llegan casi mes a mes, prácticamente, nuevos escenarios y nuevos autores. Cuéntanos, ¿con qué nos vais a deleitar y cómo podemos llamar a aquellos amantes de la música clásica o en general a aquellos amantes de la música que quieran acercarse a las 4.30? Vamos a intentar repasar, como tú veas, no sé si por el más grande o si prefieres por orden cronológico, cómo va a ser esta temporada. Pues va a ser una temporada bastante variada, además. Va a haber conciertos para todo tipo de público, porque va desde la gran orquesta sinfónica, que va a ser en concreto el último, y en el que tendremos a un director del que dicen que va a ser el nuevo Dudamel, que está subiendo como la espuma y que es el director, en estos momentos, asistente de la Armónica de los Ángeles. Lo vamos a tener con nosotros en junio, el 1 de junio, aquí en Vico, dirigiendo la Sexta de Tchaikovsky. Ese va a ser el más grande, hay otro tipo de, ya con una formación más reducida, un concierto dedicado íntegramente a Mozart, también con dos solistas increíbles. Y luego un concierto que quizás sea el más amativo, ya no solamente para el público de la música clásica, sino para el público en general, que es el que vamos a hacer con una pianista turca, que se llama Isedeniz Gokçin, y que tiene una propuesta sumamente interesante, porque lo que hace es abordar temas de grupos como Queen, de Pink Floyd, y lo hace desde el estilo de compositores como Mozart, Rachmaninoff, Liszt, y arregla esos temas en función a las características de estos compositores. Y el resultado, bueno, lo puede ver cualquiera, porque es muy popular en redes sociales. Y ojo que es una buena forma también en este concierto de acercarnos también a aquellos que no son de per se, amantes de la música clásica, da esa fecha. El 14 de diciembre en el teatro, en el García Barbón, sí. O sea, por todo lo alto y para terminar el año, sí. Pues eso, este concierto yo creo que va a ser muy atractivo. Y luego tenemos otro sinfónico también con la orquesta Shove, que es otra sección que nos está dando muchas alegrías. Otro con la orquesta barroca, que nosotros siempre que abordamos el repertorio barroco, procuramos hacerlo con esta formación. ¿Por qué? Porque utiliza los instrumentos tal como se utilizaban en la época del barroco, que tenían cuerdas de tripa, unos arcos diferentes, una forma ligeramente diferente de ser tocados. Y para eso utilizamos especialistas en esa misma música. Y va a ser muy interesante escuchar junto con el coro de Cámara Rías Baixas, el Gloria de Vivaldi, en una versión así, que yo creo que en Vigo no se ha escuchado hasta el momento. Y va a ser la primera ocasión que se puede hacer. Es un proyecto que nos interesa también bastante. Y todo esto se complementa luego con otros conciertos de música de Cámara, que yo creo que también tienen su público, como así lo hemos venido advirtiendo a lo largo de este tiempo. Es tremendo, más allá del trabajo que vosotros hacéis internamente, la labor de producción que implica una programación como esta, porque estamos hablando de músicos de todo el mundo, que recalarán en diferentes momentos aquí en Vigo. Muchas veces eso es algo que no se ve, un trabajo interno, que nos da a nosotros también la oportunidad de repente de encontrarnos en el escenario a un músico, a un director de orquesta, que seguramente no tendríamos oportunidad de ver jamás en Vigo, por lo menos. Efectivamente, sí, es un trabajo enorme de todo el equipo que estamos ahí detrás. Aún se lo decía, aún nos respondía hoy, yo esta mañana por redes sociales, porque una persona decía, pero no va a estar el mismo director del año pasado. Yo le decía, no se preocupe, o sea, que la gente que realmente saca adelante la orquesta sigue ahí, es gente que no está a la vista, como nuestra gerente Ana Novoa, que sin ella no podría existir la orquesta directamente. Y sí, es un trabajo que es muy duro, que a veces tiene sus sinsabores, por supuesto, pero que bueno, que luego cuando llega el día del concierto, pues todo se olvida y ya tienes ganas de más, de que venga el siguiente. Esos días de conciertos irán llegando poco a poco, y nosotros nos comprometemos, porque en Plató Abierto intentamos siempre estar muy atentos a la actualidad cultural y también a la agenda, que la agenda es muy importante irla recordando poco a poco, de hacernos eco de esos conciertos, así como vayan llegando en las agendas, que continuaremos haciendo cada viernes. Javier Escobar, director artístico de la V430, muchísimas gracias por haber venido a contarnos algo más sobre la orquesta. Muchas gracias a vosotros. Ustedes no se me muevan de ahí, porque enseguida continuamos con Plató Abierto, vamos a hablar, porque sí, acabo de llegar y yo también lo necesito, con un psicólogo para ver cómo debemos incorporarnos, no solo nosotros, a nuestros puestos de trabajo, sino también a lo que nos interesa casi más, cómo va a ser la vuelta al cole de los más pequeños, sobre todo a aquellos que les cuestan más los madrugones y que van renqueando hacia clase. Pero antes, espero que hayan comido, porque nuestra próxima propuesta es gastronómica y es que este jueves, mañana ya, empieza el Festival del Marisco aquí en Vigo. Dicen que los meses con R son los mejores para el marisco, así que en Vigo empezamos septiembre con sabor a mar, en la Festa do Marisco, que llega a su decimosexta edición con lo mejor de la cocina marisqueira a precios populares, navajas, tamburiñas, cigalas, nécoras, mejillones, percebes, todo amenizado con música y un espacio en el puerto pesquero con un aforo para 2.200 comensales. Tengo la intención de hacer una festa para todo tipo de público, una festa gastronómica así, que es el nuestro pilar, el nuestro base, una festa gastronómica de calidad, fuerte, una festa gastronómica que también culturalmente atrae a gente, eleve un buen recuerdo para todo el mundo. Y es que además de marisco habrá música y actividades para los más pequeños con juegos populares de la jornada del domingo. El pregón durante la inauguración, el jueves a la una del mediodía, correrá a cargo del 13 veces campeón del mundo de kickboxing, Simón González. Un maestro en todos los aspectos de la vida. Para mí personalmente, porque conozco, tanto a nivel profesional como a nivel humano, una persona que tiene mucho que amosarnos, fortalece la capacidad de lucha, como con la loita, con la intención y con el esfuerzo se puede alcanzar todo aquello que un quiere. La cita jueves, viernes, sábado y domingo, la apertura de puertas a partir de las 12 del mediodía. ¿Por qué no tenemos tanto tiempo para nosotros? ¿Por qué a veces nos cuesta madrugar? ¿Por qué de repente regresan esos dolores como mínimo de cabeza que nos produce el estrés por todas estas y muchas otras cosas? Algunos sufrimos lo que se dice llamar crisis postvacacional, que ya no sé si existe como terminología, pero que nos lo va a aclarar ahora mismo Daniel Novoa, que saben ustedes, es un psicólogo que dan y yo creo que cada año hablamos de esto, pero es que cada año lo necesitamos. Cuando venimos los ánimos que nos das para seguir adelante. Sí, sí, esto es como el que lo sabe, sabe sobre el tema y luego resulta que llega el momento y le pasa lo mismo y sigue estando irritable, sigue teniendo igual dolores de cabeza o se siente cansado y bueno, pues oye, podemos hablar aquí un poquito de esto para tranquilizar a la gente y decirle que no es una patología, no sale ni en el DSM ni en la CIE y bueno, lo que sí es una realidad, es una realidad que todos vivimos y que todos llegamos esta semana si nos vemos la cara y vemos al amigo y le decimos, creo que está haciendo duda. Es que ya nadie pregunta qué tal, ¿no? Porque las respuestas suelen ser, ¿para qué pregunta? ¿Cómo que qué tal? Si ya no estamos en agosto. Ya se nota, sí, sí. ¿Cómo que qué tal? No es necesario. De todas formas, yo tengo un cálculo personal, yo no sé si funciona para todos por igual, a mí me suele funcionar que la semana de, o sea, la semana, el tiempo de adaptación son dos semanas. Más o menos, lo que lees por ahí son una o dos semanas, pero claro, como tampoco hay un diagnóstico, no hay un consenso, no hay investigaciones sólidas, pero en general la sabiduría popular, que es muy sabia muchas veces, pues sí que te dice esto, dos semanas, una semana y media, pues como para todo cambio, ¿no? Madrugar un día, dos, la primera semana cuesta más, la segunda un poco más, un poco menos y luego ya, pues, se supone que ya vamos cogiendo. ¿Qué consejos podemos seguir? ¿Qué consejos? Bueno, en general, mira, hay uno que ya no le llamo ni consejo y es una realidad y es asumir que forma parte, ¿no? Estoicamente decir, bueno, es que es lo que hay, no tengo que asimilarlo. Y después sí que intentar, bueno, pues lo típico que harías tú cuando dices, si no me quiero dar de frente con algo, ¿qué hago? Pues voy a intentar que sea más progresivo, entonces no intentar volver de vacaciones justo un día y ya el día siguiente trabajar, intentar no tener un mogollón de volumen, el otro día hablaba con una amiga y estaba toda enfadada, porque al volver de vacaciones le habían acumulado prácticamente todo el trabajo. Y claro, digo yo, ostras, es que a ver quién empieza, si aún por encima que empiezo a madrugar, que empiezo a tener que estar mucho tiempo sentado, a hacer actividades que a lo mejor me duele la espalda, bueno, falta de costumbre, si aún por encima me tienes este regalito, más trabajo del habitual, es que ya me matas. O sea que tenemos que hacer un llamamiento también a los jefes, que tengan en cuenta que sus empleados van a rendir más si la primera semana de trabajo los dejamos algo más libres. Es sentido común, y además ellos también lo van a notar, es que los propios jefes se van a notar que al principio, como hayan dejado mucho trabajo para dirigir eso, luego va a ser una carga. Y si ya vamos a empezar el año, porque digamos que es un reseteo las vacaciones, ya con mal rollo, con discusiones, es complicado, y ayudarse los compañeros, eso sería genial. A lo mejor el compañero que cogió las vacaciones en julio, pues oye, igual que unos echan una mano de otros a otro, pues apoyar un poquito y quitar un poco de trabajo también. Dani, lo que más nos interesa, y además yo sé que es tu especialidad, los pequeños, porque bueno, los mayores nos estresamos, porque por esta época estamos comprando libros de texto, la mochila, la ropa nueva para la vuelta al cole, y que encima estamos preocupados, y esto es lo que vamos a intentar solucionar, por cómo van a afrontar los peques de esa vuelta al colegio, porque hay de todo, quien llega saltando y feliz, porque no vio a sus compañeros, durante varios meses, y los hay, y los sabemos, a los que les cuesta un poquito más, ¿cómo los animamos? Uf, complicado, esto la idea de fondo es la misma que la nuestra, comprender que ellos están cambiando, ahora bien, si podemos facilitar todo, intentando que perciban la parte más bonita de ir a clase, todo esto sin engañarlos, pero esto es como tú y como yo, vamos a intentar ver, oye, vuelves a hacer entrevistas, genial, pues hablarás con gente, tocarás temas interesantes, hay que intentar ir con la mejor predisposición. Yo estoy en la segunda semana ya, lo estoy superando. Pues entonces ya más o menos ya vas cogiendo forma, pero con los niños es un poco lo mismo, si tú ya tienes que volver al cole, ¿qué rollo? No, oye, ¿no tienes ganas de ver a, esto que hacéis mucho los papás, de intentar hacerles ver la parte más bonita de volver, sin engañarlos totalmente, ¿vale? Pues es una forma de ver la vida también, que al final les transmitimos esa forma. Y también creo que hay que ser pacientes con uno mismo y con ellos. Si eres paciente con ellos, genial. Obviamente si hay problemas, si hubo problemas el año anterior de comportamiento, o las pedagogías que utiliza los profesores son demasiado aburridas, entonces ahí ya es un tema de trasfondo que no va a ayudar, ¿vale? Y luego también hay que tener en cuenta las edades, ¿no? Antes hablábamos atrás, yo hay dos edades que veo muy clave, la adolescencia, que uno cambia mucho, y el paso de infantil a primaria, ¿no? El infantil que es todo como mucho más natural, a mí me gusta más, pero en primaria ya nos van metiendo un poco en lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, en eso también va a haber un cambio grande y depende mucho de los profes, que sí que normalmente los de primaria están concienciados, bueno, vamos a hacer que el cambio no sea tan grande, y por grupos, un poquito más de libertad, progresivamente, para que luego ya en segundo a lo mejor, pues ya estén sentados en la silla y todas estas cosas que les enseñamos. En todo caso, debemos entender que igual que no sucede a nosotros, es normal que les suceda a ellos, que simplemente por el hecho de no tener una libertad plena, bueno, aunque con lo de la conciliación laboral es difícil que los niños en verano tengan la libertad plena que teníamos nosotros antes, normalmente ya tienen obligaciones o actividades consensuadas que realizar, pero en todo caso entendemos que también a ellos les pueda costar este inicio de cole y que eso no tiene por qué significar que pueda haber un problema detrás o que no quieren ir a la cole porque le hagan bullying o porque los profesores no sean los mejores del mundo. Aquí nos podemos encontrar con un problema a lo mejor anterior a todo esto y es una tolerancia a la frustración muy baja. Esto es algo que a lo mejor hay ciertas pedagogías muy libres que no entran a la voluntad y hay que tener un equilibrio entre libertad y que hagan lo que les gusta y trabajar la voluntad. Entonces, si no hay un trabajo de voluntad previo, sí que es cierto que habrá familias que lo vean mucho más complicado convencer al niño de que ahora tiene que madrugar y es lo que hay igual que yo madrugo. No es una cuestión de una cultura del sufrimiento, pero sí de que a los chavales de vez en cuando hay que enseñarles que en la vida uno no va a hacer siempre lo que quiere. Si hemos entrenado eso desde el sentido común y sin irnos a los extremos, nos va a resultar mucho más fácil que comprendan y digan ¡Jo! ¡Qué asco! Me da ir al cole y tú le digas y a mí a trabajar ahora esta semana también que me cuesta mucho, pero venga, vamos, te comprendo, pero vamos a hacerlo porque la vida un poco funciona de esta manera. Daniel, los psicólogos también tenéis angustia a la hora de volver al trabajo después de las vacaciones o en vuestro caso no pasa. Totalmente, claro que sí. Y yo el otro día me di un dolor de cabeza al finalizar la última sesión del día que yo dije, bueno, tampoco le di muchas vueltas, dije, es normal, hace mucho tiempo que no estoy tres, cuatro horas seguidas súper concentrado y eso, pues mi cabeza no está acostumbrada y bueno, se queja, pues vamos a ir poquito a poco. Yo también tengo la suerte de poder un poco organizar mi volumen de trabajo e intento ser coherente con esto que me va a ayudar porque al final uno va viendo entre consejos y la propia experiencia que hay ciertas cosas que sí que te ayudan. Bueno, pues ya lo ven ustedes, hasta los profesionales, los que saben perfectamente qué hacer y hasta qué atenerse, sufren estos coletazos, porque ya que no hay un diagnóstico claro, pues que sentimos todos al regreso de las vacaciones y ojo que los días van a estar mucho más cortos dentro de muy poco. Soy buenísima yo para dar energía. No, yo les intento brindar una sonrisa día a día y yo creo que eso ya es el puntito positivo para solventar la jornada. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Sabes que de vez en cuando, también cuando surgen dudas de los espectadores, a ti recurriremos en caso de que haya alguna que solventar. ¿Qué te parece? Me parece genial. Muchísimas gracias. A vosotros. Ya lo saben ustedes también, dentro de ese correo electrónico, platoabierto.com, saben que ustedes nos pueden enviar todas aquellas cosas, cuestiones que les preocupen. También las preguntas a nuestros veterinarios de cabecera, aquellas que quieren que les hagamos los mates a los concejales y en general cualquier cosa que les pueda preocupar, que como en este caso con Dani, aunque esta es una entrevista habitual cuando empezamos temporada, nosotros vamos buscando expertos para intentar encontrarles a ustedes las soluciones. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es concertar una cita que será mañana a la misma hora, a las dos y media. Hasta entonces, un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!